Ya está aquí chicos, ya tenemos hoy aquí el Top Sobres edición especial de los Toti Como ya sabéis los Toti se acabaron ayer y os dije la semana pasada que hoy íbamos a tener una recopilación especial con los mejores Toti Obviamente ya os digo que están todos, los 11 los habéis conseguido sacar a todos, menos a Luis Suárez Pero bueno, a Luis Suárez los saqué yo y por lo tanto también lo tenemos hoy aquí Si que verdad que han tocado por ahí sobres increíbles con leyendas, con sobrazos, con dos o tres caminantes en el mismo sobre Pero seguramente esos los dejaremos para la semana que viene junto con las recompensas mensuales Ya os digo chicos que si mañana sale buen equipo de la semana quizá tengamos directo abriendo sobres de IF intransferible Y además mi recompensa mensual de Elite, por lo tanto estar muy atento porque sale buen equipo mañana tendremos directos Como ya sabéis chicos en esto hay todos sobres, todos los participantes los tenéis abajo en la descripción No olvidéis de pasaros, de suscribiros también a sus canales y antes de nada tengo que decir una cosilla Como visteis el otro día lo puse por Twitter, un chico sacó este pedazo de sobre Ya sabéis que a mi no me gusta poner sobres donde no tengamos vídeo o no tengamos la reacción Pero creo que este sobre chicos está fuera de lo normal Un sobre con Ronaldo y Messi Totti en el mismo sobre prácticamente no se ha visto De hecho yo pensaba que el sobre era falso pero le pedí al chico varias cosillas Le dije que me lo moviera en la plantilla, que lo moviera en el mercado de transferibles Porque el chico me dijo que los había puesto en el mercado Y la verdad era todo real Vais a tener también su Twitter en la descripción Y nada no me enrollo más chicos Los dejo con este top sobres Espero que reventéis el vídeo a like A ver si llegamos a 20.000 me gusta Y nada nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós chicos Por favor dame algo de suerte Un poquillo Un poquillo gente Y nada nos vemos either ¿Qué pasa La misma Y nada nos vemos Casi La misma Y nada nos vemos Y nada nos vemos Y nada nos vemos Bien Que me ha salido en mi vida 98 de media 98 de media Pero esto que es Esto que es tío Que es noyer Ay señor Ay 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 Vale, canciones viva Mira se viene Sobre de 100k Sobre de 100k 2.000 fiebapos 2.000 fiebapos Caminante, caminante, caminante Caminante Azul, totti, totti, totti No me lo creo, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo Marcelo, no me lo creo No me lo creo No me lo creo Marcelo No puede ser Gonza tío, no me toque los huevos No me lo creo Marcelo Totti directo No puede ser Marcelo chaval No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No me lo puto creo No me lo puto creo chaval A ver Si No me lo creo Tienen tanta suerte No me lo puto creo No me lo puto creo Marcelo Totti Y el otro día me salió el Marcelo hijo de puta El tron de mierda No me lo puto creo Marcelo Totti 93 Demencia Que me estas contando Que me estas contando Que me estas diciendo aqui No me lo creo chicos No me lo creo Vamos señores Seguimos ganando sobre de 300k en este momento Caminan Caminan Necesitar Dejala ahí Dejala ahí Dejala ahí ¡Empanadas! ¡Batamos las mujeres empanadas! ¡Celocinar, emocinar! ¡Acontamos así! ¡En un sobre de 300! ¡En un sobre de 15! ¡Caminante! Ronald ¡Caminante! ¡Caminante! ¡Azul! ¡Azul! ¡Azul Ronald! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ay marico! ¡Español! ¡Español! ¡Iniesta! ¡Ronald! ¡Iniesta! ¡No! ¡Serige Ramos! ¡Marico! ¡Sería Ramos! ¡Ronald, Sería Ramos! ¡Se loco en mi vida! No, no me lo crees, maldito, no me lo crees, marico, Sergio Ramos, no, 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 no. TOTTI, TOTI, 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 NO, 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 NO. Domain Vamos Dani Alves El que yo quería Mira esa mierda Esa es mierda Sí ya lo sé Dani Alves, todos, el que yo quería, el que yo quería TOTTI, TOTI, TOTI, TOTTI, TOTI! Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¡Acaviante! ¡Por fin! ¡15 minutos después! ¡Es azul! ¡Es azul! ¡Es azul! ¿Quién es? ¡Es español! Es Iniesta de mi vida ¿No delantero? ¿Delantero? ¡Ah, vale! ¡Pique! ¡Es que sale de zen portugués, tío! ¡Ay, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias por fin! ¡Pique! ¡Te quiero! ¡Uy! ¡Te quiero, Pique! ¡Pique! ¡Uy! ¡Buenos días! ¡A lo que hemos llegado, Miquel! ¡42 minutos abriendo soles! ¡42! ¡A lo que llega el FIFA! ¡A decirte quiero! ¡Pobre Kani! ¡Estoy en gancho! ¡42 minutos abriendo soles de 10 minutos! ¡Quiero, Pique! ¡Lo habéis escuchado! ¡Viva el último! ¿Vos? ¿En Figuero? ¡Sí! ¡X! 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 ¡Arriba X! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡No morí ahí! ¡Caminante! ¡Caminante! ¡Mamá, caminante! ¡Caminante! 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 Check least once a las veces. ¡Caminante! ¡Mamá y nieto! ¡Mamá y nieto! ¡Mamá, beso aquí y entregarla... ¡ wait! ¡No! ¡No sab League públicos! ¡No sabía dejarlo,ười ¡no! ¡Do sun! ¡No! ¡Mamá y nieto! ¡No! 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 ¡No puedes�ετε! ¡No! ¡No WEOR! ¡Sí! ¡You! ¡No! pero no se va a venir caminante 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 Tutti 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 Cruz 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 Me falta aire Cruz 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 Foto Dios Dioos Caminante 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 Tutti 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 Dios! No! No quitan como hace un año! Y le va a dar el niño, le va a dar el niño! Caminante, es caminante, Thiago ¡Aaah! ¡Totty! 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 ¡Iniesta! ¡Iniesta de mi vida! ¡Joder! ¡Vaya puta sacada de rabo! ¡Salud! ¡Mira, Tiago! ¡Vas a salir en el vídeo! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Que la saca! ¡Mi niño! ¡Chicos! 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 ¡Aquí está el que ha sacado Iniesta! ¡Estás igual de calvo, hijo! ¡Qué liniesta! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Tiago! ¡Saluda ahí a la gente! ¡No me lo puedo creer! ¡Pasa acá el rabo, Tiago! ¡Choca la pala! ¡No es justo! ¡Choca la pala! ¡Y yo celebrando un Ben Yedder de mierda! ¡Choca la pala! ¡¿Aquí me importa Ben Yedder?! ¡Chicos! ¡200.000 millones de likes por este Iniesta Toti de Tiaguiti! ¡Choca la pala! ¡Caminante! ¡Caminante! ¡Azul! 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 ¡Es Madrid! ¡Modri! ¡Modri sin bandera! ¡Modri! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Claro que sí! ¡Es Madrid! ¡Vamos! 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 La oleada, la oleada, mi primer doti con los blanc, uuuh, 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 NO ME Yy, ALMA, que pone mu buenos tweets, que pone muy buenos tweets. Caminante por fapor, ¡DAMELO, DAMELO! ¡VALTOSI, TOSI, TOSI! ¡VABOOOO callus! ¡SORRY CRanderes!!! ¡V cyanuauuuus!!! ¡SORRY CR diligence, LOS NO S opportunity sonidos! ¡SORRY CRdy加入! ¡ им´ST INNUESTMAN!!! ¡Vamos, jxxs! A esta la doble Va con la calma, va con la calma y caminante Ojo caminante Ojo caminante ¡A TOTI! TOTI TOTI No, no, no lo tiene Tiene, ¡MISUALEN! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, Luis Juárez! ¡MISUALEN, DIOS! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, es tardísimo! ¡Y yo aquí dando voces, Luis Suárez! ¡Dios Santo! ¡Dios Santo! Voy a hacer una foto Voy a hacer una foto ¡Luis Suárez! ¡El puto Luis Suárez! ¡No me lo creo! ¡CUATRO PUTOS MILLONES! ¡CUATRO PUTOS MILLONES! ¡Luis Suárez! ¡Dios Santo! ¡Dios Santo, Luis Suárez! ¡Oh, cuánto vale ahora! ¡CUATRO MILLONES! ¡CUATRO MILLONES! ¡CUATRO MILLONES! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Luis Suárez! ¡Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡Portujol Macken le mandó! ¡WITTEherbe! ¡ME NO ME Mensen! ¡ Vací BEAS hosting! ¡CAMBEN ANDREW? ¡VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV2VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN ¡No! 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 ¡Qué suena! ¡No! 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 ¡No!